Este es uno de los colegios que me tocó a mí, muy orgulloso del grupo, muy orgulloso del colegio. Para mí, venir a darles clase a ellos es algo especial y bueno, es un orgullo pertenecer al grupo, a este proyecto que es tan importante para todos y bueno, agradecerles en primer lugar a la gente de la cooperativa, al profe Ricardo que es quien impulsó todo esto y agradecerles a las señas y a los chicos que con mucho gusto están tomando estas clases con mucha responsabilidad y respeto. Belén, ¿qué le aporta a los niños? ¿Qué van viendo ustedes que le aporta a los niños a aprender las danzas folclóricas, las danzas tradicionales? Y muchas cosas, hay muchos que les gusta y otros que quieren aprender, pero están felices ellos y nos reciben con una alegría cada clase, así que muy orgullosa de pertenecer al proyecto, agradecerle al profesor Ricardo por darme la posibilidad y es algo nuevo para mí también y feliz. Vengo, espero cada clase para llegar y ver la alegría de los chicos, o sea, muy emotivo y agradecerle a las maestras también que nos reciben muy bien y por el apoyo que nos dan. Claudia, ¿qué van aprendiendo los niños? ¿Cuáles son las primeras danzas que aprenden? ¿Los primeros conceptos que ustedes les van enseñando? Bueno, el proyecto, la primera danza que se enseña fue el gato, que junto con el gato se enseñan los primeros zapateos, los primeros zarandeos, después ellos aprendieron a bailar las chacareras simples y las chacareras dobles y así fuimos agregando zapateos, nuevos zarandeos y ahora estamos preparando el pericón para la fiesta grande, para la fiesta de gala de la cooperativa, así que eso también es algo nuevo para ellos y con este grupo es el que nos vamos a presentar para esa gran fiesta y bueno, para mí es un orgullo, como yo les dije al principio, haberlos elegido a ellos porque fue una elección nuestra por el compromiso y las ganas que siempre ellos tienen y la predisposición para aprender y dar siempre lo mejor.